Nos plaza compartir un café con Germán Darío Ricaurte, el hombre que está al frente de Conexamos, una empresa que viene promoviendo el emprendimiento en Valencia. Germán, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días Jorge, muchas gracias por la invitación, buenos días Ricard. Ayer se inició un curso, el primero de dos, en Valencia, exactamente en la Cámara de Comercio, en el que participaron especialmente personas extranjeras ya radicadas en esta ciudad, que tienen proyectos de emprendimiento, otros están apenas formándose para emprender, pero lógicamente quiero que seas tú Germán, que nos hables acerca de esta iniciativa, que nos parece muy interesante teniendo en cuenta que una de las características de la población inmigrante y en particular de la colombiana, es precisamente el emprendimiento de negocios. Muchas gracias Jorge, en realidad este es un curso de formación que dura 15 días y lo que tenemos es dos jornadas presenciales. Como bien dijiste, ayer iniciamos la primera donde íbamos a hacer la presentación de la plataforma e-learning con la cual todos los alumnos que se inscribieron pueden iniciar sus clases de autoevaluación y de mejoras en su transformación digital y en las tendencias para los pequeños comercios. A partir de ahí, tenemos una segunda jornada el 20 de julio, donde después de haberles acompañado en esa plataforma con sesiones personalizadas con cada uno, vamos a hacer unas sesiones online de una hora más o menos, pues ese 20 de julio volveremos a juntarnos y recibiremos el feedback para generar ese punto de partida hacia la transformación digital de todos estos pequeños comercios. Gerban, ¿quiénes promueven este tipo de cursos? ¿Quiénes están detrás de esta iniciativa? Estas iniciativas nacen de las colaboraciones entre distintas empresas. En esta ocasión, Cordina, que es una consultora valenciana que forma parte del consorcio del proyecto Retrail, que lidera Cámara Valencia. Hay que compartir que este es un proyecto europeo que está cofinanciado por el programa Erasmus Plus, donde hay un consorcio europeo y lo que ellos promueven es la transformación digital de los pequeños comercios. Cámara Valencia, por supuesto, siempre lidera este tipo de programas, sobre todo aquí en la comunidad. A partir de ahí, con Conexamos, en una alianza estratégica con Cordina, tuvimos la idea de generar este curso presencial para aquellos emprendedores, aquellas empresas, aquellas personas que están emprendiendo con sus modelos de negocio y que necesitan transformar su modelo hacia una parte más digital, porque así lo pide el consumo, el mercado. Nos surgió la idea de utilizar la herramienta del Retrail para generar este curso país abierto para todos los colombianos, por supuesto. ¿Qué es el Retrail? Retrail es un proyecto europeo que crea una plataforma e-learning, donde las personas que se apunten tienen acceso a la plataforma. Hay 10 módulos, 10 módulos con distintas herramientas. Está estructurado y basado en la personalización hacia cada uno de sus modelos de negocio y lo que te ayuda es autoevaluarte para saber qué herramientas y qué estrategias tú puedes implementar en tu propio negocio. ¿Por qué es importante esta formación? Ayer, mientras te escuchaba exponer de una forma muy clara, concisa, porque destacó esta cualidad de Germán en sus formaciones, se me ocurría, y decía, esta es la manera de oficializar una idea. Me da la sensación que ayudas a pulir las ideas y sobre todo ya en los pasos de la comercialización, el tema digital. Estamos viviendo la era digital. Repito la pregunta, ¿cuál es la importancia de que un emprendedor que tiene una idea de negocio acuda a este tipo de formaciones? Bueno, Jorge, ya precisamente ahora en nuestro décimo aniversario de que estamos en el ecosistema emprendedor valenciano, lo que nos dimos cuenta es que las personas necesitan pasar de la idea a la acción. Si tú tienes una idea, tienes que crear un proyecto. Si tú tienes un proyecto, tienes que crear una empresa. Y si tienes una empresa, tienes que darte cuenta que tienes que movilizarte hacia un crecimiento. No solamente un crecimiento vertical, sino un crecimiento horizontal que te permita a ti ampliar tu modelo de negocio, ampliar tu zona de impacto y algo muy importante, y es ayudar a inspirar a otros a que hagan lo mismo que tú. Bueno, en Conexamo decimos que nos ponemos tu camiseta precisamente por eso, porque acompañamos a estas personas a la consecución de sus objetivos y de sus metas. Me pareció el curso de formación muy importante y lo deben aprovechar los emprendedores. Por eso quisimos visibilizar este curso y hemos invitado a Germán hoy y también luego del 20 de julio, que es cuando se va a llevar a cabo el próximo curso, ¿no? Sí, Jorge. El 20 de julio cerramos este primer curso de formación. Nos han pedido que lo podamos abrir nuevamente porque hay muchas personas que se han apuntado pero viven fuera de Valencia y pensaban que todo era online y estamos en esa idea. Lo importante, Jorge, es que la gente se dé cuenta que hay recursos, que hay posibilidades de aprender, que hay otras organizaciones que generan esos espacios, esos contextos de aprendizaje y sobre todo de conexiones. Y hay algo muy importante, Jorge. Tenemos que encontrar la manera de cómo ampliar nuestra oferta de valor a aquellas personas que lo puedan necesitar y para eso está la transformación digital. Hay muchos empresarios que aún no saben que existe un kit digital e incluso han ampliado el plazo de solicitud del kit digital. Hay un kit digital para empresas que tienen empleados hasta 3, hasta 10 y más de 10. Pues eso ha quedado ampliado hasta diciembre del 2024. Por tanto, Jorge, yo hago un llamado, si tú me permites, a que aquellos empresarios colombianos que te escuchan, autónomos que te escuchan, simplemente averigüen y busquen cómo acceder a ese kit digital. Y bueno, en cualquier momento también nos pueden seguir. ¿Qué es el kit digital? El kit digital es una ayuda a fondo, digamos, sin devolución, donde tienes que simplemente justificar que la inversión que te han dado la has utilizado para transformar tu empresa en procesos, en marketing digital, en uso de herramientas digitales, en facilitar el pago que ahora mismo está en tendencia para todo el mundo. Ya nos olvidamos simplemente de la tarjeta y del efectivo y del cheque. Ahora se puede pagar con muchísimas otras formas. Hay que recordar también que cada vez más los usuarios, los clientes, estamos pidiendo una experiencia distinta en nuestra compra, porque nuestra decisión de compra la tenemos en nuestra mano. El poder ha pasado de las empresas a los clientes y son ellos los que eligen. Pues tenemos que ponérselo fácil. Tenemos que generarles valor y sobre todo generarles tracción. Cuando tú le generas tracción a un cliente y se lo pones fácil, seguro que ese cliente repite y te recomienda. Gracias, Germán, a quien debo felicitar además con estos cursos porque ha alcanzado la Cámara de Comercio de Valencia, algo muy importante, una instancia a la que no se había accedido anteriormente desde estos colectivos de inmigrantes. A ver, Germán, lógicamente, viene trabajando para todo el mundo, por supuesto, para los valencianos. Aquí no andamos por la orilla, pero la verdad es que de alguna forma la población inmigrante, que como ya lo decía al principio, se caracteriza por el emprendimiento. Qué bueno que también acceda precisamente a los servicios de la Cámara de Comercio de Valencia. Y qué bien que a través de Conexamos, a través de estas ideas que ha venido desarrollando Germán Darío Ricaurte, pues ya esté al alcance de cualquier emprendedor. Precisamente, hay oportunidad para que cualquier emprendedor pueda participar en el próximo curso. Y algo muy importante, Germán, recordar lo que es gratis, ¿no? Sí, por supuesto, Jorge. Desde Conexamos siempre intentamos encontrar estos recursos que costarían una gran inversión para un pequeño comercio, buscar la manera de cómo a través de alianzas y a través de conexiones podemos ofrecer y facilitar a aquellos emprendedores y empresarios inmigrantes a que accedan a estos recursos, ¿no? A partir de ahí, sí que se va a abrir una nueva convocatoria y, bueno, esperamos que los empresarios y todos tus oyentes puedan inscribirse. En todo caso, hay aforo limitado. Sí, hombre. No es lo mismo escuchar a... Vamos a recordar la página web de Conexamos o dónde se pueden inscribir, Germán. Bueno, se pueden inscribir, nos pueden encontrar en Conexamos.com y nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. En el Café Mañanero, comprometidos también con el emprendimiento, hoy con Germán Darío Ricaurte de Conexamos. Germán, muy amable, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a ti, Jorge. Gracias a Ricardo. Un placer conoceros. Y muchas gracias por acompañarnos ayer en esta iniciativa.